Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Esconden Iker y Carmen porque no nos han querido dar ninguna pista de lo que nos van a contar, o sea que alguna cosa interesante habrán descubierto en La Gran Manzana, ¿no? Sí, sí, porque parece ser que cuando hemos contactado con ellos, para ver qué preparábamos, el tema secreto. Nadie sabe de qué se trata y supongo que nos darán una sorpresa a todos nosotros. Bueno, lo que no es secreto es SMS, el 7640, palabra clave Milenio y lo que ustedes quieran contarnos. Y ya sabéis que es la manera de ponerse en contacto con el programa, de hacernos las preguntas que deseéis. Y bueno, también incluso a ellos les podéis hacer preguntas sobre La Gran Manzana y sobre los misterios que esconde Nueva York. Lo que sí está claro es que vamos a tener alguna noticia relacionada también con los sucesos, con los asesinatos, porque sobre todo en la segunda hora vamos a hablarles de un libro que creo que a más de uno le va a volver a recordar toda esta historia de Jack el Destripador, obra selecta, edición al cuidado de Javier Terrise y Gonzalo Torné. Los autores estarán en Barcelona para contarnos estos nuevos documentos que se han encontrado sobre Jack el Destripador, pero Francisco Pérez Caballero, como siempre, pues nos dará también alguna clave de Jack el Destripador. ¿Qué tal? Muy buenas madrugadas, amigo. Muy buenas madrugadas, pues intentaremos ahondar ahí en ese enigma eterno, que parece eterno, y desde luego yo creo que lo es. En ese gran desconocido, ¿no? Porque me decías que todo lo que hablemos es casi mera especulación, porque bueno, hay documentos, hay alguna que otra carta, pero bueno, no tenemos dónde agarrarnos. Es un tema fascinante en el que cuando uno bucea es muy difícil salir, nos lo contaba nuestro compañero Luis Álvarez, que estuvo allí investigándolo en vivo y que aún le obsesiona. Tendremos muchas más cosas que contarles, porque vamos a hablarles también, por ejemplo, de meteoritos, de cazameteoritos, porque en Argentina uno de los más famosos cazameteoritos que existen, que es Mike Famer, es un americano que anda detrás de, en cuanto hay una noticia de que ha caído algo del cielo, enseguida él está buscando por todos los sitios. Bueno, pues parece ser que en Argentina están bastante enfadados con él, incluso ha habido una denuncia de por medio, porque le acusan de haberse llevado ilegalmente más de 7 kilos de meteorito de Argentina. Hablaremos con él, hablaremos con nuestro enviado especial, con Fabio Junco, en Argentina, y bueno, pues hablaremos con José Vicente Casado, que es uno de los expertos cazameteoritos que tenemos en nuestro país, y bueno, un montón de cosas, porque tenemos también mucha arqueología, Santiago Camacho, las investigaciones siguen, hay un equipo de arqueólogos alemanes que andan tras la pista de la reina de Saba, nada más y nada menos, a ver si luego Nacho Ares y Javier Sierra nos cuentan algo más, pero creo que también una interesante investigación, ¿no? Pues sí, porque la verdad es que la figura de la reina de Saba, independientemente del relato bíblico, tiene leyendas a su alrededor fascinantes, una de ellas que la liga precisamente con el paradero actual, ni más ni menos que del arca de la alianza, y aparte, pues como vamos a tener a Nacho Ares, yo le quiero preguntar, porque siempre se dice la reina de Saba, a ver cómo se llamaba la reina de Saba, a ver si me aclara la duda. Bueno, bueno, pues esos eran los misterios que iremos desvelando, por cierto, en ese 7640 ya nos podéis ir preguntando ¿cuál será el misterio del que nos hablarán, Iker Jiménez y Carmen Porter? Estábamos ahí haciendo las apuestas en el programa, pues decíamos a lo mejor Zona Cero, hablábamos del edificio Dakota emblemático, ahí al ladito de Central Park, no sé, ¿qué más se nos puede ocurrir, qué más puede haber ahí en Nueva York, en el Sántica Macho? Pues no lo sé, porque ya te he dicho, ahora mismo una de las cosas más actuales sería, y si no ya hablaremos de ella en su momento, esas fotos de las Torres Gemelas, de tiempo después de que se fueran derribadas, es decir, fotos de los fantasmas de las Torres Gemelas, o efectivamente un lugar emblemático sería el edificio Dakota, pero conociendo a Iker ya Carmen, probablemente sea una cosa que ni nos imaginemos. Bueno, bueno, pues 7640, palabra clave Milenio, y lo que nos queráis contar aquí, en Milenio 3. Bueno, y tener a Francisco Pérez Caballero hoy nos va a venir también muy bien, porque ha habido una noticia que creo que a más de uno va a dejar bastante impresionado, porque tiene que ver con unos asesinatos, con unos bebés y con un congelador. Vamos a escuchar la noticia. Los tres cadáveres de recién nacidos hallados en un congelador familiar en Venden, al oeste de Alemania, eran niñas y nacieron sanas. Los forenses no han podido determinar con exactitud cómo murieron, aunque se supone que fueron asfixiadas poco después de nacer. La fiscalía da por seguro que la mujer detenida de 44 años y madre de otros tres hijos de 24, 23 y 18 años, dio a luz a otros tres niños en los años 80. Casi una semana después del siniestro, hallazgo todavía no ha podido ser interrogada por la policía. Se encuentra en profundo estado de conmoción internada en un psiquiátrico. Los bebés metidos en bolsas de plástico fueron encontrados por el menor de la familia, quien tras ponerlo en conocimiento del resto de sus otros hermanos y de los padres, acudieron a la policía. Todavía es una incógnita por qué esta mujer sin problemas aparentes, en una familia presumiblemente normal, pudo acabar con la vida de los recién nacidos. Ningún miembro de la familia ni sus vecinos advirtieron esos tres embarazos, que todo parece indicar tuvieron lugar en los años 80. Por eso, aunque la fiscalía la acusará probablemente de triple homicidio, la presunta autora de los asesinatos podría no acabar en la cárcel, pues esos delitos prescriben a los 20 años. Nos lo contaba nuestra compañera Carmen Vela desde Alemania, y no sé si me lo parece a mí o no, Francisco Pérez, pero Alemania es fuente de un montón de noticias de este tipo, de muchos asesinatos de bebés, de crímenes increíbles. No sé por qué vienen siempre o algunas de las noticias vienen desde allí. Bueno, esperemos que sea simplemente la casualidad, pero sí es cierto, Alberto, que desde hace unos meses sí que estamos recibiendo esas noticias inquietantes de madres que deciden acabar con sus niños y nos escandalizan porque son noticias antinaturales. Es algo que nadie espera que una madre acabe con un bebé, con un niño recién nacido, y mucho menos que lo tenga allí oculto, en un congelador, durante 20 años, que se dice pronto. 20 años sin preocuparse de que cualquiera bajara y abriera ese refrigerador para coger cualquier cosa, como así efectivamente ha sucedido. La última teoría que sabemos del tema este de Alemania es que podría haber ocultado estos embarazos a toda su familia, a su marido, porque mantenía una relación fuera del matrimonio, y se había quedado embarazada, no de su marido, sino del amante. Y por ocultarlo, como ella además era una persona obesa, y no tenía muchas dificultades para ocultar que había ganado un poco de peso, pues prefirió matar a los niños y seguir adelante con su vida como si nada hubiera pasado. Después tuvo otros niños, otros hijos, y ha sido precisamente un hermano, el hermano pequeño, el que ha descubierto allí a sus hermanos mayores congelados. Me lo parecía a mí, o no, Santi, lo de que de Alemania nos vienen algunas noticias bastante escalofriantes. Es que hay una cosa que me tiene a mí fascinado últimamente, y es que como parece que en determinados países, determinado tipo de delitos, o de actos atroces, o de crímenes, o llamémoslo como queramos, parece que se dan muy localizadamente y por rachas. Teníamos hace nada, hace una semana, hace diez días, el caso que después del encierro de Natasha Kampus en Austria, vemos que surge este otro caso terrible, pues prácticamente a kilómetros de distancia. Pues igual en Alemania, en 2005, aparecen, por ejemplo, en una zona fronteriza con la frontera de Polonia, aparecen nueve bebés que tenía una mujer enterrados en macetas, en el jardín de su casa, en circunstancias muy parecidas, y apenas efectivamente, pues tres años después, dos años y pico después, nos encontramos con un caso muy parecido. Y es que me suena a eso, a una especie de macabro sincronismo entre los tiempos y los lugares en que suceden ciertas cosas. Bueno, y tiene cierta explicación, porque realmente lo que descubrimos cuando estudiamos el crimen es que el mismo caldo de cultivo, pues tiene los mismos efectos. Es decir, ¿por qué advertimos siempre que tengamos cuidado aquí en España que por ahora no hemos tenido ningún caso de asesinos, como por ejemplo ya que el destripador nunca se ha llegado a ese extremo? Y en otros países, por ejemplo los países anglosajones, sí se ha llegado. Y siempre decimos, bueno, es que España y los países latinos en general tienen otra forma de ser, otro carácter. Sí, pero cada vez en el mundo globalizado nos parecemos más unos a otros y el mismo caldo de cultivo da los mismos monstruos. Por eso, en Alemania, en Centro Europa, pues hay ese tipo de crímenes. Por ejemplo, estamos hablando de esas madres que matan a sus hijos, que también lo hacen aquí en España. Hemos visto, por ejemplo, esta semana dos casos, ¿no? Un caso de una madre que supuestamente padeciendo una depresión postparto ha asfixiado a su bebé y también el de una pareja que presuntamente arrojó a su bebé a un acantilado, aunque solo lo dejaron mal herido, ¿no? En fin, que hay que tener cuidado porque cuando estas conductas están a tu alrededor no puedes estar tranquilo porque te pueden terminar afectando. Y no sé si mantener una música de fondo inquietante, si poner una histórica. Iker Jiménez, Carmen Porter, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas, buenas tardes. Buenas madrugadas, Alberto. Mira, escucha un momentito, a ver si os llega este sonido, vamos a ver. ¿Escucháis a alguien que recuerda a John Lennon? No sé si os llega. Sí, sí. Bueno, pues voy a darle envidia a Santiago Camacho. Estoy justo enfrente del edificio Dakota donde John Lennon perdió la vida por un atentado o un acto indiscriminado de un auténtico loco y sobrecoge darse cuenta que todavía aquí hay auténtica peregrinación en recuerdo de este gran genio de la música, ¿no? Pero con detalles que os contaremos realmente sobrecogedores. Bueno, yo sé que es Santiago Camacho, que no se anda por ahí. Aquí estoy. Hola, Santi. Hola, Iker. Estoy tocando... Bueno, buenas tardes para ti. Buenas tardes, sí. Aquí son las, exactamente, las 7 y 20. Y estoy tocando ahora mismo unas largas oscuras. Es muy curioso porque tiene algo de simbólico. La puerta del Dakota, de la que tantas veces hemos hablado, no tiene luz eléctrica, sino una especie de fuego de candil que sigue vivo. Y es el único edificio de esta parte del este de Central Park que tiene una garita y un guarda celoso de que nadie penetre del interior de la instalación porque los muchísimos curiosos siguen aquí, bueno, reuniéndose, ¿no? Y Carmen está en otro sitio, en otro punto, cerca relativamente, pero donde ocurre otra cosa que os va a sobrecoger seguro porque, bueno, luego, si queréis, podemos hablar de la conspiración en torno a esta historia y de la verdad y el mito del Dakota, ¿no? Que sobrecoge. Estoy bajo él, Santiago, Alberto, Carlos, y es verdad que es un edificio que no tiene nada que ver con el resto, que sigue siendo un poco siniestro, y aquí se rodó la semilla del diablo, maldición, desde luego, para Roman Polanski por lo que pasó después. Y no solo eso, sino que ocurrió el extraño incidente de Lennon que para muchas todavía tiene muchas claves por resolver. Carmen está en otro punto, de Central Park, donde se demuestra que sigue vivo el espíritu de este hombre. No sé si tenéis conexión con ella. Pues Carmen, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas desde aquí. Buenas tardes en Nueva York. Hola, buenas madrugadas, Alberto. Buenas tardes, sí, en Nueva York estoy en pleno corazón de Central Park y estoy en un sitio donde me imagino que a muchos de vosotros os encantaría estar. Justamente en él, la placa que hace homenaje a John Lennon. Pone Imagine en el suelo. Hoy está llena de flores azules, violetas y esos típicos girasoles hippies. Como veis, aquí también se escucha la música de uno de los muchos grupos que lo recuerdan. Y van tocando ya un buen rato. Y la gente de todo tipo, no sé si lo escucháis. Os voy a dejar un momentito yéndolo. Se escucha, se escucha a lo lejos, sí, algún grupo, alguna música que seguro sabe de... Bueno, la verdad es que hay gente de todo tipo aquí reunida alrededor de Imagine de... pues es en el suelo como un redondel muy grande con el símbolo de la paz, típico símbolo de John Lennon. Y la verdad es que nos hemos encontrado alrededor con gente de lo más variopinta. Desde hippies, porque tiene rosas, a rojas, hasta los hippies de otras épocas que intentaban imitar el look de John Lennon. La verdad es que es una sociedad muy variopinta, pero está muy bien. Aquí todo el mundo está contento, feliz, y parece que ese espíritu ha quedado en los neoyorquinos. Desde luego, un parque y un edificio que no serán lo mismo dentro de cuatro o cinco horas, ¿no?, cuando esté ahí en plena noche y en la madrugada. Yo creo que debe de ser... Ahora es un edificio que es agradable de ver, pero dentro de unas horas, Iker, no sé si dará el mismo susto. Bueno, desde luego que yo decía antes que tiene algo de castillo y pronsilvano, ¿eh? O sea, en su estructura. Ahora mismo estoy, bueno, pues a su sombra. Están llegando un poco las sombras de la noche aquí a esta calle 72, ¿no?, que cruza Central Park, tiene una especie de torreta, seis en concreto, con las típicas, vamos a decirlo así, formas, que es Europa del Este, ¿no? Ondea la bandera americana y lo que hay son una serie de, primero, el piso primero, hay un montón de cosas, simbología, que desde luego yo nunca me hubiera fijado en ella en estar aquí, ¿no? Por ejemplo, la primera planta está completamente cerrada, tiene maderas como clausurando cada ventana, da la sensación de que para evitar las miradas curiosas, ¿no?, no pasan el resto de edificios, hemos recorrido los edificios de la calle y no ocurre. Hay otro elemento curiosísimo, ¿no?, es el portero gigantesco, ¿no?, el de raza negra que custodia la principal entrada, que está, de alguna forma, un poquito también escondida, tiene, como si estuviera orgulloso del lugar, la palabra de Dakota grabada en el traje, ¿no?, pero no hay nada más que haga alusión. Dicen que porque reclamaría demasiado turismo indeseable, en algunos casos, agolpándose en esta zona bastante tranquila. Detalle curioso también es que no hay ninguna placa, ningún recuerdo, esto sí me he extrañado, ¿no?, a que John Lennon, precisamente, en un vestíbulo muy grande, oscuro, con una reja, es decir, en frente de él, cayó aquí, abatido por los tiros de ese individuo, que todavía cumple condena y que, eso lo sabe mejor Santiago Camacho, mucho mejor que yo, desde luego, tampoco se sabe por qué atentó de esta forma contra Lennon, contra este símbolo, la consternación fue brutal, se habló de ese extraño libro que él estaba leyendo, El guardián entre el centeno, hay más cosas, por ejemplo, la simbología de algunas gárgolas oscuras, mostrando una especie de diablos o de genios que están abriendo sus bocas y que se repiten, ¿no?, en cada, casi a cada paso. En fin, un lugar ideal quizá para rodar esa película, La semilla del diablo, que tanto dio que hablar en su época, unos 15 años aproximadamente antes de la muerte de Lennon, y ya se habló entonces, antes puedo tener más datos, de que previamente familias muy adineradas habían alquilado habitaciones que, desde luego, por lo que estoy viendo, son suntuosas, amplias, con viejos cortinajes, estoy viendo una cortina típica también de película de vampiros un poco en una de las estancias, y parece ser que se contaba que no había ficción, sino realidad, es decir, que mucha gente, vamos a decirlo así, ansiosa de emociones fuertes y con demasiado dinero, porque está fama es de mucho dinero, hizo algún tipo de ritual, misa negra, y que aquello quedó ya, digamos, impregnado. Leyenda o no, sirvió para promocionar la semilla del diablo, pero luego ya sabemos que tuvo funestas consecuencias, y a partir de ese momento, finalizando los 60, este edificio se convierte en un símbolo, ¿no? Hay mucha gente, Santiago, Alberto, Carlos, que se queda mirando, no solo turistas, ¿no? Sino que todavía reclama como un imán las miradas de muchos neoyorquinos que se sientan tranquilamente, lo observan, y luego se levantan, y a veces algunos dejan una rosa o dejan una flor azul en esa placa que pone Imagine, en honor a John Lennon, ¿no? Y fíjate que, aparte de Santiago y de Carlos y de Noel, nos acompaña también Francisco Pérez Caballero. Luego hablaremos de Jack el estripador, pero él también puede aportar su granita de arena con la historia de Manson, ¿no? Bueno, a mí es que sabéis que, bueno, yo creo que comparto con Iker ese temor, ese terror tremendo por Charles Manson y por los crímenes tremendos que cometió su familia. Y a mí el edificio de Dakota, más que por John Lennon, que quizá es la parte más conocida, pues lo que me da miedo es por, o por lo que me da respeto, me impone respeto, es por la relación, aunque sea lejana, con Roman Polanski y con los asesinatos de Sharon Tate, de sus tres amigos, de Steve Parent, y también del matrimonio de la Bianca, esos crímenes tremendos sobre los que se ha escrito tantas cosas y tantas barbaridades. Se llegó a decir que, por ejemplo, la actriz Sharon Tate, la familia de este grupo de descerebrados, porque realmente es lo que eran, al servicio de Charles Manson llegaron a mutilarla salvajemente, que incluso la sacaron el bebé de dentro. En fin, todo esto son exageraciones que hicieron aún más grande aquel tremendo crimen, aquella tragedia. Y no olvidemos que Charles Manson aún sigue vivo y que sigue en prisión y que es uno de los asesinos que más cartas reciben a diario, hoy aún, de admiradoras, de personas que creen que aquello que hizo o que él mismo es un enviado de Dios, es un ser especial como él mismo se denominaba, vamos. Por cierto, Iker, que te quiero hacer una observación de Cicerone a distancia. Ahora que estás ahí en la calle 72, justo enfrente del Dakota, pues verás que es un sitio céntrico, que estás en pleno Nueva York. Pues cuando se edificó en su día, hace ciento y pico años, aquello era, y además así lo hicieron a propósito, era un lugar muy a las afueras y muy aislado. Imagínate lo que ha crecido toda esa ciudad en todo este tiempo. Sí, pero además, Santi, que es el edificio más antiguo de todos los que hay alrededor, ¿eh? Exactamente. Es como un castillo dentro de un Nueva York donde ya todos son rascacielos. Este tiene, voy a contarlas ahora mismo, dos, cuatro, seis, siete plantas y luego como una especie de cúpulas donde hay más habitaciones. Pero al lado de estos rascacielos que hay alrededor de 40, 50 pisos, pues claro, queda como algo extraño, como algo de otro tiempo, justamente en el centro del Central Park. La verdad es que es curioso, es curioso ver la escena y sobre todo ver cómo la gente intenta traspasar las puertas, que no sé si os lo ha dicho Iker, pero estaban iluminadas por candiles, por velas. No hay luces, en todo Nueva York está lleno de luces. En cambio aquí hay unas velas que recuerdan a John Lennon, esa entrada donde fue terriblemente asesinado. Todavía hay algo de misterioso dentro de este edificio, todavía se han quedado ese dolor añejo impregnado en sus piedras y la verdad es que ahora que va oscureciendo, pues va cambiando hacia peor esa silueta que se dibuja en medio de estos grandes edificios. Y fíjate el edificio, pero el parque también tiene que, bueno, seguro que más de una película se ha rodado ahí por la noche con historias de miedo y de misterio, pero fíjate lo que debe ser ese parque a las dos o las tres de la madrugada, ¿no? Bueno, hay personajes muy amables, pero hay otros que no lo son tanto, ¿no? De todas formas todo es como una gigantesca película y yo sí tengo que decir que no conocí a Nueva York y la verdad es que, como ya presumían, es que esté fascinado, es que pocas ciudades en el mundo te sorprenden tanto, ¿no? Y aparte de estar aquí haciendo esta crónica que para nosotros es un lujo y es mi particular homenaje, se le ha ocurrido a Carmen, ¿eh? Pero es mi particular homenaje, nuestro particular homenaje a Santiago Camacho, bueno, porque él nos hizo también conocer el Dakota, ¿no? Y sus misterios, sus leyendas, sus maldiciones. Si me gustaría contaros, aunque sea brevemente un par de detalles de cosas que hemos vivido, sorprendentes de verdad, ¿no? Por ejemplo, en esta ciudad todavía hay, de alguna forma, ferias o museos que recuerdan las ferias de Freaks, ¿no? Y hemos estado observando las creaciones de algunos pioneros de la CBS. Esa debe ser Carmen, debe ser Carmen, sí, la que ha debido de... Espero que no sea nada del Dakota, de las homens del Dakota. Como os decía, los Freaks, ¿no? La sensación de esas barracones de feria que identificamos inmediatamente con la Europa antigua, ¿no? Pero que en América tuvieron un... O tal, bueno, pues todavía hoy, algunos pioneros como Ripley y otra gente que hizo fortuna en la CBS, que hacían unas cosas parecidas, un poquito más bizarras, ¿eh? Pero parecidas a nuestro cuarto milenio, o milenio 3, y contaban historias increíbles que tú podías creer o no, ¿no? Entonces, la colección, por ejemplo, una colección que espantaba, de decenas de cabezas reducidas de cíbaros, documentos impresionantes sobre... sobre criaturas humanas, pues, enanos que convivían, pero personas que apenas levantaban los palmos del suelo, algo increíble, junto a auténticos gigantes, todo tipo de demostraciones que en América causaron expectación a principios de siglo, ¿no? Bueno, pues se puede, se puede ver. Y sí me gustaría, luego Carmen, si puedo contar alguna cosa sorprendente, cómo trata esta gente el misterio. Es alucinante, ¿no? Era un auténtico museo del misterio, uno de los que hemos visto. Por ejemplo, te recibía las famosas coincidencias de Lincoln y Kennedy que reciben a la entrada, ¿no? Todo tipo de logramas maravillosos, cosas increíbles. Pero sí me gustaría hacer un pequeño apunte, compañeros, porque hay algo que yo andaba buscando también en Nueva York, ¿no? Y es que hay una zona, quizá no la más conocida, del Metropolitan Museum, evidentemente uno de los grandes museos del mundo. Yo, quizá, hemos visto el British, el Louvre, en fin, muchos museos importantes, pero este es algo impresionante en lo que tiene que ver con culturas precolombinas, ¿no? Oceánicas, por ejemplo. Bueno, hay una parte de Rituales de Muerte y Vudú, que es la mayor concentración del mundo de esas figuras que fueron utilizadas en procesos de magia negra, ¿no? Lo hemos comentado en alguna ocasión. Y es que daba terror. O sea, auténtico terror, algunas máscaras, algunos tótems, algunos cráneos humanos momificados, convertidos en ídolos. La escenografía que montan, para mostrar esto, ya os la podéis imaginar, con sonidos propios del lugar. Y hablando de América, es impresionante lo que hay en el mundo de los sacrificios. Es impresionante. Y os voy a contar un detalle que a algún punto de la astrología le pondré los pelos de punta, ¿no? Hay unas piezas de oro, bueno, hay una parte de lo que es el oro de las culturas americanas que yo ni siquiera en Cusco o en Lima he visto. Es algo impresionante. Claro, son colecciones, ¿no? De exploradores americanos que entrarán al museo. Y, por ejemplo, antes de nada, diré que hay algunas planchas de oro de las que yo había ido a hablar. Hay unas que sé que a Santi se la van a los pelos de punta, que provienen de la zona de los tallos, de la cueva de los tallos de esa zona, y que yo, incluso en el programa Milenio III, había considerado que eran muy ingenuas, ¿no? La famosa historia del hombre que pisa la luna, Armstrong, con una comisión buscando las planchas de oro, porque se decía que había una cueva en Ecuador, la cueva de los tallos, y que había piezas de oro. Bueno, Santiago, y a todos, Paco, Alberto, Carlos, de verdad que es impresionante, porque hay piezas, hemos fotografiado, hemos filmado, idénticas con estilo que parecen de niños antiguas de esa zona. Y no solo eso, hay piezas de hombres que yo no he visto en mi vida alados, o aviones de oro, aviones de oro macizo, que vienen justo de Nazca, ¿no?, de antes de Cristo. Uno se queda impresionado, ¿no?, porque son como anomalías increíbles, el resto de piezas más o menos las puedes conocer, y precisamente lo que viene de esa zona de los tallos y de esa zona de Nazca, te deja impresionado, ¿no? Son como dos conexiones con el misterio, yo había oído las de ellas, y hasta que las he visto y fotografiado no me lo creía, ¿no? Pero aquí está, la sensación de que en esta ciudad muchos coleccionistas recopilaron lo mejor de muchos de los temas que nos interesan, ¿no?, y que tienen que ver con lo extraño, con la muerte y con el esteritismo, realmente. Oye, Carmen, y también Egipto, ¿no?, tiene una importancia dentro del museo, ¿no? Bueno, yo creo que las mejores piezas de las tumbas de Egipto se las trajeron a Nueva York, hay cosas que ni siquiera en el Museo del Cairo tienen, de verdad, yo creo que esta gente se trajo lo mejor durante una época, ahora, por supuesto, ya está más vigilado toda esa venta de antigüedades, pero sí que es cierto que cualquiera de las salas, hablaba antes, y que es de rituales de muerte, a mí me impresionó un ídolo que hay como de cinco metros, impresionante, tiene una cabeza muy grande, era un ritual de muerte, lo utilizaban contra los enemigos para no dejar pasar a estos, a las aldeas, está formado por una especie de palo, dos manos muy pequeñas y dos pies que casi ni se intuyen, pero la cara es de terror. Os puedo asegurar que he visto muchísimas cosas, he visto piezas que han sido utilizadas en rituales vudú, que también había allí, en rituales de muerte, en cualquier tipo de ceremonia para hacer el mal, pero como esta, de verdad, que ninguna, o sea, era horrible, porque además te tenías que poner debajo de ella, mirabas hacia arriba y te encontrabas con la boca abierta, los dientes y los ojos de ese terrible ser, que no sé en qué se inspirarían para crearlo. La verdad es que teníamos nuestra apuesta particular, porque decíamos, bueno, entre los misterios de Nueva York, qué sorpresa nos depararán Iker y Carmen, hablábamos del edificio Dakota, hablábamos, por ejemplo, de la cantidad de cosas egipcias que se podían encontrar en el Metropolitan, hablábamos, por ejemplo, también de algo que todavía no hemos comentado y que seguramente a lo mejor habréis ya podido ver, que es la zona cero, y los misterios que encierra, incluso Santi Camacho, que ha estado investigando, ha encontrado incluso una cosa fascinante que creo que os puede sorprender si no la habéis visitado aún para que lo veáis con otros ojos. Pues hay circulando ahora mismo por Internet y, de hecho, algunas de ellas, hay más de una, y algunas de ellas, pues los autores han puesto todo tipo de detalles para su análisis, incluso hay múltiples testimonios de personas que directamente lo han visto, fotos no de fantasmas en la zona cero ni de fantasmas en las Torres Gemelas, sino del fantasma de las Torres Gemelas, es decir, fotos tomadas actualmente en la zona cero donde se ve dos sombras alargadas que se elevan hacia el cielo y que rememoran más o menos la misma forma y el mismo tamaño que tenían las Torres Gemelas. Y en estos artículos que he sacado de Estados Unidos, pues cuenta gente que vive en el Lower East Side, que tiene una buena vista de esa zona, que algunas noches efectivamente sí dicen que vislumbran la sombra del fantasma de las Torres Gemelas. Así que si todavía no habéis ido a la zona cero, creo que esto os dará una nueva perspectiva del lugar. Todavía no hemos podido ver, Santiago, pero nos he puesto los pelos de punta, lo haremos con una ilusión doble porque además, fijaos la escena, aquí en algunos vendedores ambulantes tienen un recuerdo, una foto como en Sepia, que parece mucho más antiguo de lo que es, y antes de hacer la conexión me fijaba en ellas y que sorprende muchísimo, que es simplemente las dos Torres Gemelas, como en blanco y negro, como un recuerdo para esta ciudad que ahora, viéndola tan vital, uno entiende mejor el tremendo electroshock que se produjo el 11 de septiembre del 2001. De alguna forma, esta ciudad siempre se ha llamado de alguna manera la capital del mundo y cambió el mundo, ¿no? Ese día no es comprensible o es muy difícil imaginar lo que tuvo que ser ese temblor de la mente colectiva aquí, ¿no? Donde aparentemente, porque yo tengo que decirlo, la gente es tan amable, ¿no? Tan servicial, tan profesional. Lo veremos. ¿Ya no? Para más sorpresas. Incluso, Alberto, si me permites, porque... Sí, sí. Iker, lo que sí que sabía es que, porque antes de venir a Nueva York estuvimos viendo por internet sobre todo esos misterios que podíamos visitar, y sí que había referencias en la zona cero a que se habían grabado psicofonías. Voces de lamentos, voces de gritos de mucha gente, e incluso había visiones que decían, aunque eso ya te digo, en foros de internet, con lo cual lo ponemos en duda y entre comillas, que había habido gente que veía como personas arrojándose desde edificios. Os imagináis las escenas, ¿verdad? Esas que vivimos a través de la televisión cuando en el 11S la gente empezó a lanzarse porque se estaba quemando y porque el edificio estaba derrubiéndose. La verdad es que vamos a ver lo que pasa, haremos todo tipo de pruebas y todo tipo de fotografías allí, pero no esperamos que no salga nada, claro. Hay una sala de tortura en uno de estos lugares que hemos visitado, donde se guardan máscaras vergonzantes y objetos de la Edad Media como en España. Hemos registrado y pronto sacaremos en Cuarto Milenio. Por cierto, a todos los que me escuchan, lanzo el pequeño mensaje de que mañana tenemos unos programas seguros, más sobrecogedores de la historia del Cuarto Milenio, ¿no? Donde por fin una filmación de un grupo de investigadores de España consigue la cámara adaptar a algo y la gente lo va a poder ver. Así que animo a la gente a que mañana se incorpore. Nosotros seguiremos aquí en Nueva York, pero sorprendidos por la magnitud de las cosas de esta ciudad, porque, fijaos un detalle, hay una exposición impresionante sobre el enigma de los dinosaurios, sobre, dentro del Museo de Historia Natural. Yo había oído que tenían, y he visto otros museos donde tenían muchos esqueletos fosilizados de dinosaurios. Les puedo asegurar que se han compilado cientos de casi todas las especies conocidas y verlos en las coreografías de alguna forma que han hecho para presentar estos gigantescos animales, algunos como el Brontosaurus, ¿no?, de 22 metros. Pero otros antiquísimos, ¿no?, como el Moschops o el Grinchis, criaturas marinas, de las que yo, por ejemplo, desde niño solo sabía, pues, por los álbumes de cromos o los libros, ¿no?, pero ver los esqueletos exactamente fosilizados y hechos los niños, claro, evidentemente alucinados existiendo un mundo que quienes hubiera gustado, ¿no?, siendo niños poder tener acceso a todo esto, ¿no? Os hablo de una exposición donde se aborda también, evidentemente, el enigma de por qué desaparecen estas criaturas gigantescas. Se dan varias hipótesis y tampoco se sabe, pero de verdad, si alguien piensa venir a Nueva York, que no se pierda porque esta exposición, porque es algo impresionante estas áreas del Museo de Historia Natural, yo no he visto algo así en mi vida, o sea, es salas y salas y salas con los diferentes monstruos auténticos de la antigüedad, desde los primitivos hasta el hombre, ¿no?, pero algo que no es comparable a ningún museo del mundo, así que yo creo que hay muchos atractivos para el viajero del misterio también, y eso lo hemos hollado un poquito, ¿no?, para el viajero del misterio. Bueno, ahora el Dakota ya está realmente entre sombras, estoy volviendo, estoy yendo por una arteria de Central Park, yo no sé dónde esta Carmen, está en otra punta, pero de la verdad que ahora ya tiene otra pinta, ¿eh? a ver, que es que no calla, había una sorpresa dentro de ese museo, bueno, había dinosaurios más o menos conocidos que todos hemos visto en los libros de pequeño y en los libros de historia, ¿verdad?, el Ciccerato, bueno, todos esos, pero había uno escondido entre ellos que le hemos hecho una foto en honor a ti, Alberto, el Albertosaurus, Albertosaurus, que es verdaderamente, el dinosaurio existe, grande, gordo, la verdad es que esta foto te lo hemos hecho para regalártela porque es verdaderamente, bueno, un dinosaurio no es el Alberto. Luego creéis que este es serio, desde luego me cuesta. Bueno, vamos a escuchar los mensajes que llegan al 7640, que seguro que a lo mejor algún oyente os quiere preguntar alguna cosa en especial, Carlos. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Buenas. Pues nada, mira, los oyentes ya estaban haciendo sus apuestas antes de que Iker y Carmen entraran en directo. Hola, Carlos. Muy buenas, Iker, muy buenas, Carmen. Hola, Carlitos. Y bueno, nos decía Alberto de Tenerife, por ejemplo, una de sus apuestas, dice, yo creo que será algo de las Torres Gemelas, o eso espero porque ese tema me fascina, saludos. También llegaban preguntas, por ejemplo, para Carmen, que nos dicen que qué se sienta al estar en Central Park. Uy, pues la verdad es que yo se lo decía a Iker, estábamos sentados antes de iniciar la conexión hace un rato justo al lado de este grupo, escuchando cómo cantaban, ¿no?, en honor a John Lennon. Y ha pasado como en 15 minutos la gente más variopinta que te puedas imaginar, pero todo es con un buen rollo, con una forma de ser, madres bailando con sus hijos, yupis que se acercaban a dar unas monedas a esos cantantes callejeros, la verdad es que gente de lo más variopinta, pero ahora que empieza a oscurecer empieza a cambiar este Central Park porque las sombras se van durmiendo sobre estos árboles, la gente se está yendo, veo que mucha gente ya está saliendo del parque, y adentrarse dentro de él, dentro de unos minutos va a ser realmente, pues, un poco peligrosilla. Nada, hay que irse a... Yo acabo de ver a cuatro que parecen los propietes de los Bacalichis, cuidado. Hay que irse hacia Tann Square que en esa zona se está seguramente a salvo y protegidos. Pues nada, que la próxima semana seguramente nos contarán aquí a todos las vivencias que han tenido, sobre todo esas vivencias en la zona cero, que ya veréis cómo se os arruga el corazón cuando lleguéis allí. Seguro. Porque todavía está impregnado del sufrimiento de tantas personas que murieron allí. Ya veréis cómo cambia el ánimo, aunque uno no lo quiera, se cambia el ánimo allí. Compañeros, que ha sido un placer. Gracias por ese recorrido fantástico y maravilloso que nos habéis hecho por los misterios de Nueva York. Y nada, os esperamos ya la semana que viene aquí. Un fuerte abrazo, buen viaje. Un abrazo grandísimo para todos y sobre todo para el gran, mítico y a partir de ahora como siempre legendario, Alberto Saulo. Buen viaje, amigo. Gracias por la conexión y cuidarnos esa nave del misterio. Está aquí a salvo. Y ya estaremos todos juntos pilotándola. Tiene un rayón en la pintura ya, pero poca cosa. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Este es el país de las compras. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Que la escondan la tarjeta, por favor. Hasta luego. Muy bien. Bueno, pues nada, los misterios de Nueva York. En unos segunditos tenemos que descubrir otros misterios, porque también tenemos que hablarles de historia y además de esos descubrimientos que se han hecho nada más y nada menos. Que en Etiopía están muchos científicos. Hay algunos arqueólogos alemanes intentando descubrir nuevas cosas referentes a la reina de Saba. O sea, que vamos a conectar con Nacho Ares y con Javier Sierra a ver qué nos cuentan. Y la historia, que a veces también nos trae muchos misterios, por ejemplo, el que se han encontrado unos investigadores alemanes que creo que se han encontrado con algo bastante importante que han descubierto en Etiopía nada más y nada menos que el palacio de la mítica reina de Saba. O sea, que fíjate si tenemos ahí misterios anticamacho y fíjate si hay cosas que investigar estarán los arqueólogos, imagino, pues sorprendidos y expectantes de todo lo que pueda ocurrir. Nacho Ares, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas. ¿Cómo estáis? Yo creo que esto es uno de los hallazgos que cualquier arqueólogo está deseando encontrarse, ¿no? Hombre, sí, realmente se confirma lo que se dice que es, porque esta noticia, al igual que sucede cada poco número de años, vuelve a saltar a los medios de comunicación. Es cierto que el hallazgo va un poquito más allá, pero en la ubicación del reino de Saba y algunas ruinas, por ejemplo, en este reino del norte de Etiopía, en Aksum, pues ya es un trabajo que viene realizándose desde finales de la década de los años 90. Oye, Nacho, una curiosidad. Siempre se dice la reina de Saba. ¿La reina de Saba tenía nombre? Pues, a ver, es uno de los problemas. La principal fuente, por no decir la única fuente histórica que se tiene de esta mujer es la Biblia. Entonces, no hay documentos que desde otro punto de vista, desde otro punto de vista documental histórico, nos hagan referencia a ella. De ahí la polémica de si realmente está al norte de Etiopía, también en el año 99, prácticamente en la misma época en la que salieron las primeras investigaciones de los alemanes en Etiopía, también se habló de una fortaleza en Nigeria, muy cerquita de la ciudad de Lagos, en donde incluso se especulaba con la posibilidad de encontrar la tumba de esta supuesta reina de Saba, que todavía venía por una leyenda local en la que, bueno, había ciertos paralelismos con esa mujer del libro primero de los reyes. Y luego, la teoría más tradicional de todas es la que ubica Saba en el Yemen, el famosísimo templo del dios Luna, cerca de la ciudad de Marib, esto ya es desde la década de 1930, 1940 y, bueno, en el año 51 creo que fue cuando aparecieron algunos de los restos de este templo identificados. Siempre desde el punto de vista de la tradición, porque no hay ni un solo texto desde el punto de vista histórico que nos haga referencia, una referencia precisa al personaje de la reina de Saba, esta reina anónima, podríamos decir, de, bueno, y que realmente existió. Y fíjate que en ese palacio, se supone, o por lo menos dicen los arqueólogos, que podría haber estado durante algún tiempo el Arca de la Alianza, y es decir esa palabra y enseguida decir Javier Sierra, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Casi va unido ya tu nombre al del Arca de la Alianza. Bueno, supongo que con mi nombre y el de muchos otros que llevamos muchos años, bueno, interesados por la búsqueda de este tipo de reliquias, ¿no? El Arca sería, sin lugar a dudas, yo creo que el objeto arqueológico, bueno, que más miradas atraería si se descubriera mañana, ¿no? Yo creo que su descubrimiento eclipsaría incluso, Nacho me perdone, la tumba de Tutankamón, ¿no? Efectivamente, le doy la razón a Javier. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, Javier, y en nuestro buscador particular, enseguida, pues, una noticia de estas características, sobre todo en el tuyo, salta inmediatamente, ¿no? Sí, salta inmediatamente porque la historia de la reina de Saba vinculada a la ciudad de Axum, bueno, pues, es algo bastante familiar para los que nos hemos dedicado a recoger información sobre misterios de la historia en estos últimos años. Hay una leyenda que tiene que ver con un libro, que es el libro más antiguo de Etiopía, que es el Quebranegues, o La Gloria de los Reyes, en el que se cuenta como la reina de Saba, que sería una soberana de esa región, de la región de Axum, tuvo una relación amorosa con el rey Salomón y fruto de esa relación tuvieron un hijo que se llamó Menelik, que en un momento determinado, bueno, pues, un poco a despecho de su padre, que nunca le hizo demasiado caso, terminó robándole el Arca de la Alianza y llevándosela a tierras africanas. Eso explicaría por qué en la Biblia el Arca de la Alianza se menciona más de doscientas veces y en un momento determinado deja de hacerse, deja de mencionarse y se le pierde por completo, bueno, pues, la pista, ¿no? El Arca de la Alianza desapareció probablemente en tiempos del reinado de Salomón y hasta la fecha no hemos vuelto a saber nada de ella. Parece que este Menelik, este hijo que tuvo Salomón con la reina de Saba, robó el Arca, la llevó según una investigación que se hizo pública hace ya unos cuantos años por Graham Hancock, la pudo haber dejado en la isla de Elefantina durante algún tiempo y después de ahí sus descendientes la terminarían llevando hasta, digamos, por el Nilo Azul hasta el lugar donde hoy se la custodia que sería la ciudad sagrada de Axum. Es una historia interesante, basada en ese mito, como decía Nacho, hay otras localizaciones geográficas para el reino de Saba y para la reina de Saba, obviamente, pero la de Etiopía es muy compacta porque hay fuentes escritas, en este caso este libro que, bueno, parece que por lo menos su copia más antigua dataría del siglo X o XI. Y Nacho, ¿alguna prueba o alguna identificación habrán tenido los arqueólogos para haber lanzado a los cuatro vientos una noticia tan importante, ¿no? Bueno, la principal es el texto del que habla Javier, del rey Menelic, que, bueno, se cuenta la tradición que a los 20 años, una vez cumplida la veintena, pues fue a Jerusalén y de allí recuperó el Arca de la Alianza y la llevó a su tierra natal. Y ahora los descubrimientos arqueológicos pues hablan incluso de que en el palacio se han encontrado una especie de altar en donde se podrían haber depositado ofrendas. Este altar habría sido el lugar de acogida del Arca de la Alianza, pero también es cierto que las noticias que se han dado son bastante vagas, cuando no ambiguas, ¿no? Yo he llegado a leer incluso que se habla de un reino cristiano hablando de Menelic del siglo X antes de Cristo, es decir, el reino cristiano nace en el siglo I como poco, ¿no? Este tipo de noticias que van más allá incluso del sensacionalismo y sobre todo intentando, el peligro que tienen desde mi punto de vista es sobre todo intentar dar una veracidad, un respaldo histórico a, en muchos casos, a leyendas que no tienen ningún fundamento. Esto sería uno de los hallazgos importantes o más importantes de la historia. Estamos detrás de otros muchos, ¿verdad? Porque se sigue hablando de que todavía faltan algunas tumbas por descubrir, en fin, ¿en qué andan los arqueólogos ahora, Nacho? ¿Cuál sería la noticia más importante o lo que se está moviendo en el mundo de la arqueología? Pues mira, si me preguntas desde el punto de vista arqueológico y mi especialidad, que es la egiptología, ya sabes que la cabra tira al monte, pues habrá que hablar sin lugar a dudas de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, que si bien es cierto, recuerdas que lo hemos comentado en el programa hace bastantes meses, estaba más o menos ubicada en un lugar cerca de Alejandría, pues ahora resulta que no está tan ubicada ni tan localizada y parece que es necesario la utilización de unos robots para intentar escudriñar en el interior de la Tierra y buscar la posible ubicación de esta posible tumba de Cleopatra y Marco Antonio, a simple vista, a raíz, bueno, a raíz, no, del descubrimiento previo de un busto de la reina Cleopatra y de algunas monedas en las que aparece su efigie. Y yo creo que son argumentos lo suficientemente pobres como para justificar la posible existencia o presencia de la tumba de esta reina lágida en este lugar. Si somos un poco más retorcidos, pues bueno, sabemos que en pocos meses se está preparando una superexposición que va a dar vueltas por Estados Unidos relacionada con Cleopatra. Entonces es muy posible que se haga coincidir el descubrimiento de este lugar, que si bien no va a ser su tumba, pero sí puede ser un lugar muy vinculado a ella, por ser un lugar de culto, etcétera, donde ella puede haber estado en ciertos momentos en la figura de Cleopatra y por supuesto esta exposición. Y no sé si Javier Sierra está de acuerdo con Nacho, ese sería el gran descubrimiento de este año, o tú esperas algún otro, Javier. Hombre, a mí me gustaría que hubiera algún otro todavía más antiguo, que es Cleopatra, para mí, es como muy cercana en el tiempo. Estamos hablando del final de la cultura egipcia, y ya muy mezclada con el imperio romano, claro. Pero a mí me gustaría que se descubriera otro lugar que yo sé que Nacho, bueno, daría brincos de alegría si esa noticia saltara, que sería la tumba de Inhotep. Han saltado algunas fotografías, alguna de ellas incluso la publicábamos hace poco más allá, sobre, bueno, pues un lugar, un recinto, fotografiado desde satélite en las cercanías de la famosa pirámide de Saqqara, que parece ser una estructura importante bajo la arena, y que, bueno, algunos ya están especulando con qué podría tratarse de la tumba de Inhotep, que fue el arquitecto que construyó esa pirámide escalonada, es decir, el primer individuo de la historia en Egipto, que, bueno, que construye un edificio de piedra sólido, de esas características, y que según la leyenda, y eso es lo que lo hace a mis ojos, pues más fascinante, más interesante, recibió las instrucciones para construir esa pirámide, nada menos que a la mano del dios Thot, en forma de libro, con, bueno, pues con, digamos, el libro de instrucciones de cómo levantar una pirámide. Eso, por un lado, sin salir de Egipto, pero hay otros muchos lugares. Imagínate si estuviera, si estuviera ese libro, además, depositado entre sus pertenencias. Bueno, imagínate, claro, ya sería, vamos, el colmo, ¿no? Eso sí que sería digno de Indiana Jones, es decir, de una película de Indiana Jones. Evidentemente hay muchos otros lugares en el mundo donde se sabe que hay maravillas enterradas y que solamente hace falta, pues, el momento oportuno histórico y político para poder excavar en ese lugar y sacar esas riquezas a la luz. Por ejemplo, el monte Nemrut en Turquía, ¿no? El monte Nemrut, bueno, pues es un lugar que está todavía por excavar. Hoy se conservan, pues, unas estatuas colosales en la cara este y oeste de un montículo de piedra que está culminando la montaña más alta de la cordillera del Taurus, en Turquía, en la Anatolia. Y ahí debajo está la tumba del rey antíoco primero, intacta. Se han hecho ya algunas prospecciones con radares geológicos y se sabe que hay por lo menos tres enterramientos ahí debajo. Y por los datos que ofrecen esos mismos radares, pues, está bastante claro que el lugar está intacto desde que ese rey se enterró, pues, aproximadamente hace unos dos mil años. O, por ejemplo, otra de mis obsesiones, que ojalá se descubriera, ¿no? Que es el tesoro que Atahualpa escamoteó a Pizarro cuando llegamos los españoles a Perú hacia 1533, a la ciudad del Cusco, y que de descubrirse sería el primer tesoro sagrado, el primer ajuar de un templo, en este caso del Templo del Sol de los Incas, sagrado, intacto, que se descubriría en América y que también lo convertiría en un hallazgo de proporciones colosales. Pues fijaros, las mejores noticias que se podrían llevar en el mundo de la arqueología, del misterio, pero tenemos aquí a Santi Gamacho, en el mundo de la conspiración, ¿cuál sería esa noticia relevante que podría dar la vuelta a todos los periódicos? Hay muchas, hay muchas. La noticia de este año, de lo que va de año, ha sido casi con seguridad todo lo que está saliendo de la desclasificación de las llamadas joyas de la familia, de los documentos de la CIA de su época en los años 60 y 70, pues en que se hicieron cosas más terribles. Si se hiciera algo parecido en otras agencias como el FBI o la Agencia Nacional de Seguridad, nos llevaríamos posiblemente sorpresas tan grandes o mayores. También ahora mismo se está estudiando una grabación, la única grabación de audio del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Se está haciendo un análisis informático muy exhaustivo por parte de un perito en acústica de los más importantes del mundo, que está intentando determinar si realmente, a través de esa información grabada precariamente en una cinta, se puede determinar si existió más de un tirador y hasta las posibles posiciones de estos. Imagínate si ya se puede hilar fino con los medios técnicos. Si desde luego este análisis dijese que había más de un tirador, sería también una noticia que sin lugar a dudas daría la vuelta al mundo y saldrían las primeras planas de todos los periódicos. Bueno, bueno, pues cada uno, como decía antes, Nacho la acabará tirando cada una para su monte particular. Bueno, que ha sido un placer, Nacho, Javier, que merece la pena quedarse de madrugada si uno puede hablar con amigos como vosotros. Un fuerte abrazo a los dos. Un abrazo, un abrazo, buenas noches. Continuamos aquí en Milenio 3. Milenio 3. Cadena Ser. Nos va quedando ya pocos minutos para los servicios informativos, para que lleguen los servicios informativos. Luego una hora tenemos todavía de Milenio 3 con todos ustedes. Algún mensaje que va llegando al 7640. A ver si rápidamente podemos leer alguno. Pues en relación a este viaje de Estados Unidos, nos comentaba también un oyente que a él le mandaron unas fotos de unos ovnis en las Torres Gemelas. Y le parecía una chorrada, pero tiempo después vio las imágenes en el telediario. Y ahí estaban. ¿Qué os parecen estas fotos? Supongo que de unos ovnis en las Torres Gemelas el día de triste recuerdo, es decir, el día del atentado. Pues sí, algo visto y la verdad es que no tengo formado un criterio al respecto. Sí que también hay que decir que ese día se cerró el espacio aéreo de Nueva York, pero evidentemente solamente para los vuelos civiles. Había helicópteros, de policía, de bomberos. Incluso hubo algún medio de comunicación que ese medio saltó la prohibición. Y en aquellas circunstancias es difícil confundirse. Una de las cosas que tiene el espacio aéreo de Nueva York es que no está cerrado. De hecho, hace un par de años hubo un accidente de avioneta que se estrelló contra un edificio. Y eso provoca, aparte de la peligrosidad y del denso tráfico de helicópteros, avionetas privadas, etcétera, etcétera, que hay sobre esa zona, pues provoca que haya avistamientos de todo tipo. Bueno, 7640. Ya saben, palabra clave Milenio. Lo que nos quieran contar a partir de las 2 y 6 minutos, más o menos, seguiremos aquí en Milenio 3. Ahora los servicios informativos y enseguida regresamos con otra hora de Milenio 3. Si decimos seguramente Jack el Destripador, enseguida cada uno vamos a poner la imagen de un asesino. Cada uno tiene su asesino propio en la cabeza. Todavía han pasado ya 120 años desde ese primer asesinato de Jack el Destripador y son muy pocas cosas las que verdaderamente sabemos. Aquí continuamos, en Milenio 3, Santiago Camacho, Francisco Pérez Caballero. Y decíamos que por mucho que se haya hablado de Jack el Destripador, Paco, todavía no conocemos prácticamente nada de él, ¿no? Desde luego, fíjate, Alberto, hasta qué punto es así. No se saben cuántas fueron las víctimas de Jack el Destripador. Habitualmente los expertos les atribuyen 5, pero pudieron ser más. El primer asesinato que se le atribuye a Jack el Destripador fue el de Polly Nichols, después fue Annie Chapman, Elizabeth Stride, Katherine Eddowes y Mary Kelly, que fue la última víctima y con la que el supuesto Destripador se ensañó hasta límites nunca vistos. Yo creo que lo novedoso del caso de Jack el Destripador y por lo que ha llegado hasta nuestros días es precisamente por el grado de difusión que los propios medios del momento, la prensa sobre todo, le dieron publicidad a un supuesto asesino que estaba sembrando el terror, ese otoño del terror de 1888. Y aún hoy se puede visitar ese lugar, esa zona de Whitechapel en el East End en Londres y sentir los pasos de Jack el Destripador, que no es más que una sombra. Realmente no sabemos quién es, quién fue, si realmente estaba vinculada esa persona a la realeza, si era simplemente un psicópata que se divertía, el primer gran psicópata que se divertía con la prensa y sembrando miedo. En fin, yo creo que estamos ante una oportunidad única de bucear por primera vez en español en los documentos que han servido y que siguen sirviendo para buscar esas hipótesis, buscar detrás de los pasos de Jack el Destripador, pues qué identidad hay. Yo creo que en ese sentido este trabajo, pues es muy encomiable y desde luego recomiendo su lectura. Claro, porque los oyentes se preguntarán, bueno, ¿y por qué 120 años después de ese primer asesinato seguimos hablando de Jack el Destripador? Bueno, pues en este caso porque ha salido un libro que se llama Ahora Selecta, edición al cuidado de Javier Terrise y Gonzalo Torné, en el que se aportan nuevos documentos y nuevos datos sobre Jack el Destripador. A Javier Terrise y a Gonzalo Torné les tenemos en Radio Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas madrugadas. Buenas noches. Y nada, saludos también al compañero y a los compañeros que hacen posible esta conexión y que les hemos tenido que quitar un poquito de noche y de sueño. Bueno, nuevos documentos, seguimos hablando de Jack el Destripador, sabemos algo más de él. Javier, Gonzalo. Bueno, tras 120 años, antes estabais comentando el interés que puede tener el caso. En principio 120 años después, fácilmente el interés que tiene o las claves a las que se han llegado a la hora de obtener su identidad, seguimos estando igual de perdidos de alguna forma que se estuvo 120 años atrás. Nosotros con el libro hemos intentado enfocar de alguna manera una nueva visión al respecto del caso, algo que igual la riperología más, por decir, tradicional no es que no haya tenido en cuenta. Nosotros hemos intentado llegar desde fuera, comprenderlo y de ese modo intentar resolverlo. Sí, había una cosa muy curiosa, que es que justo después de los asesinatos o durante los asesinatos, empezaron a llegar a la policía de Londres muchas cartas en las que estaban escritas supuestamente por Jack el Destripador, ¿no? Estas cartas, por un lado, son interesantes porque uno puede pensar que fueron directamente escritas por el propio asesino o también pensar que son cartas escritas con los nervios o con la histeria o con la excitación colectiva que produjeron esos asesinatos. Entonces, por un lado, creemos que es un documento interesante para, no solamente en el supuesto de que sean las cartas de Jack el Destripador, sino porque a nosotros nos han permitido, de alguna manera, animarnos a reescribir cuál era la atmósfera en la que se produjeron aquellos asesinatos. Tenemos ahí el 7640, con la palabra clave milenio, y nos podéis preguntar, y sobre todo a los autores, a Javier y a Gonzalo, lo que vosotros queráis saber todavía de Jack el Destripador, las dudas que tengáis, que creo que podremos ir desvelando alguna esta noche, porque Javier has estado casi seis meses allí viviendo en los mismos barrios en los que él asesinaba, y, bueno, ¿cuál ha sido la experiencia de estar allí? Hombre, francamente, la experiencia es muy interesante. Yo se la aconsejaría a cualquier, bueno, a cualquier persona y, desde luego, a cualquier interesado en el caso de Jack, la fisonomía del barrio se mantiene, aunque hay edificios... Recomiendo visitar, por supuesto, los lugares en los que los cadáveres son hallados. Algunos edificios han caído, ya no están. Las calles, sin embargo, siguen. Solo alguna ha cambiado de nombre, pero es, sobre todo, poder ver la atmósfera. Hay que hacer un ejercicio. Los habitantes hoy en día de Whitechapel son distintos, lógicamente no. Es un mundo diferente, pero el barrio sigue ahí y la atmósfera efectivamente sigue ahí. Al respecto del caso y el libro, una cosa interesante que aportamos y que es necesaria para comprender bien la figura de Jack o intentar acercarse a su identidad es poder prestar mucha atención a cada uno de los detalles que él deja. Eso es lo que nos va a dejar siempre un pozo o un trazo para reconstruir su figura o, al menos, sus conductas podrían llevarnos a entender qué clase de perfil, al menos, era el que estaba detrás o perfiles. Hola, buenas noches. Soy Santiago Camacho y yo quería haceros una pregunta a vosotros que habéis estado analizando al detalle toda esta documentación, todas estas cartas. Hay una carta que es la que universalmente se atribuye como, sin lugar a dudas, de Jack el Destripador, que es la del 16 de octubre de 1888, la dirigida a George Lask. ¿Qué nos dice esta carta, aparte de ese encabezamiento desde el infierno? Es fantástico. Que efectivamente es increíble. ¿Qué nos dice esta carta que no nos digan los demás? ¿Tiene alguna particularidad? ¿Hay algo, aparte de ese riñón que la acompañaba, que la diferencie? Sí. Esa carta en particular, un detalle que la diferencia de las demás es que no firma con Jack the Ripper. El autor de esa carta, de alguna forma, Jack the Ripper debemos asumirlo como una especie de nombre comercial. Hay una carta anterior que ya llega firmada por primera vez con ese nombre. Y esa carta, por un lado, viene efectivamente con ese medio riñón y por otro no está firmada con ese nombre, Jack the Ripper, como si de alguna forma no le diese igual el nombre. Él sabe que es él. Entonces, no, es la que... También, bueno, muy interesante la carta, el trazo mismo de la letra, sus faltas de ortografía, la dicción que deja, dicción, o si esa carta nosotros la leyésemos intentando pronunciarla, nos dejaría una forma de hablar muy arrastrada. Se ha incluso especulado con que fuese posiblemente una forma de habla irlandesa, no inglesa. Tiene muchos detalles interesantes, aparte del propio contenido. Es bastante irónica y reta, sobre todo, al final, con el... Que lo atrapen. Sí, catch me. Y además, unas cartas que están escritas con diferentes materiales o con diversos fluidos, ¿no? Porque están hechas con tinta, con sangre, algo parecido a clara de huevo. ¿Se le ha dado una explicación a por qué utilizaba diferentes fluidos para diferentes cartas? Bueno, en realidad, entre todas las cartas que salen en obra selecta y entre todas las... Nosotros, en obra selecta salen 20 posibles o que hayan quedado todavía habrá unas 80. Entonces, los... Claro, no todas las cartas son de Jack el Destripador. Hay cartas que personas, por forma individual, utilizando el nombre del Jack el Destripador para amenazar a sus compañeros de trabajo o cualquier otra razón, también salen estas cartas en obra selecta. Puede haber utilizado otros materiales. Hay, efectivamente, una... Bueno, hay varias. Que intentando querer representar el haber escrito en sangre, explica que no ha podido y tuvo que hacer una especie de mezcla con pega. Bueno, una especie de mezcla de color rojo para poderla escribir porque la sangre al final se le estaba coagulando, no la podía utilizar. Sí, esos son detalles casi divertidos. Bueno, a mí me gustaría destacar dos puntos, ¿no?, de este asunto de Jack el Destripador. Por un lado, hay un fenómeno muy curioso que vosotros lo destacáis y lo estáis destacando, que es, precisamente, la existencia de estas cartas, que, como bien decís, lógicamente no son todas de Jack el Destripador, pero sí hay un fenómeno nuevo que nunca se había conocido hasta entonces en la criminología, y es que personas anónimas, personas que probablemente no habían cometido ningún delito, pues se animan a escribir estas cartas a la prensa y hacerse pasar por Jack el Destripador, un hombre que, en teoría, estaba cometiendo unos crímenes atroces. Vosotros que habéis estudiado estas cartas, ¿qué explicación le podéis dar a esta reacción popular? Bueno, es que es muy interesante la pregunta porque nosotros en el libro lo que hemos visto es que hay como una especie de excitación generalizada al respecto del caso, pero ya desde el principio, ¿no? Porque es la propia prensa la que le pone nombre, enseguida también los policías se pelean entre ellos por intentar descubrir a quién es el asesino, y las cartas son un reflejo de eso que es muy difícil de explicar, ¿no? Porque verdaderamente produce una especie de histeria colectiva o de excitación colectiva, y uno de los reflejos es ese tipo de cartas con que la gente trata de suplantar la personalidad del asesino que propiamente ni siquiera él mismo acepta el nombre, ¿no? Y hay otro dato, el otro dato que me interesa de este asunto y que vosotros también me imagino que os habrá llamado la atención, es el interés desmedido que hay por señalar afuera de las islas, ¿no? Decir que el asesino, que Jack el Destripador, no es un británico, porque un británico no es capaz de hacer eso que se supone que hace Jack el Destripador, ¿no? Sí, sí. Dentro de una Inglaterra en ese momento, posiblemente un buque insignia de la civilización y civilizador en sí, parecía increíble. Un inglés no podía cometer esa clase de crímenes aberrantes, y es cierto que dentro de una lista incluso llega hasta 30 sospechosos, los que normalmente más se barajaron siempre tenían rasgos distintivos que los diferenciaban del hecho de ser inglés. Podían ser irlandés, era aceptable, polaco, judío, pero inglés era... ellos, es verdad, de hecho hay buenos recortes de periódico de la época en la que se puede leer directamente escrito en prensa. Es impensable que un inglés cometa un crimen así. Vamos con el 7640, palabra clave milenio, ya empiezan a llegar algunos de los mensajes, Carlos Largo. Bueno, pues nos comentan los oyentes, lo que es seguro es que Jack solía frecuentar el Tempels, un famoso local londinense en el que rodaron posteriormente desde el infierno. Esther de Bilbao también nos dice que está convencida de que fue el príncipe Alberto Víctor, aunque el duque de Clarence quizá fue también, quizá se ha ayudado por alguien. A ver, la teoría sobre el príncipe que de hecho viene, o la película From Hell en cierta forma se basa sobre ella junto con la colaboración, sí, efectivamente, el médico personal de la reina Victoria, es una teoría que en cierta forma haría cuadrar ciertos o la mayoría de elementos, o sea, explicaría el por qué los cadáveres aparecen sin dejar rastros de sangre alrededor, se podría explicar por la razón de haber sido llevados en carro y depositados en los lugares los crímenes tal vez cometidos en el interior de esa carroza. La razón por la cual el príncipe estaría cometiendo esos crímenes es la que no queda tan clara. Hay bastantes sospechosos, es, el príncipe Alberto de alguna manera puede, es muy llamativo, pero estudiando el caso en profundidad ojalá tuviésemos tiempo en una noche así de comentarlo cada una de las víctimas en profundidad, le faltarían razones de alguna manera para hacerlo. Claro, se comentaba que se trataba de ocultar una supuesta boda con una persona de fuera de la realeza, pero yo creo que, vamos, estaremos todos de acuerdo en que también la fantasía, también incluso, por qué no decirlo, el morbo periodístico, ha aumentado el mito hasta límites insospechados y realmente lo que estamos analizando son cinco crímenes tremendos, cinco crímenes muy minuciosos de una persona que efectivamente tenía algún conocimiento anatómico. No es necesario que fuera un médico porque tampoco estamos hablando de un hombre que despedaza, no está salvando una vida, ¿no? Y también el detalle curioso, yo creo, del médico de Sir William Gould, que es el médico al que se apunta, que podría ser, hay que dar datos muy claros, y es que era un hombre muy mayor para cometer estos crímenes y además había sufrido un episodio cardiovascular, cerebrovascular, que le tenía medio impedido, con lo cual esto lo convertiría prácticamente en un héroe si fuera capaz de cometer estos crímenes. Claro, sí, sí, es verdad, en el sentido de, antes estabas Luis diciendo, realmente no es que las despedace, o sea, es intervenciones quirúrgicas, o sea, extrae órganos precisos a cada una de ellas, eso no es realmente despedazar o es eviscerar de alguna manera, pero no es destrozar a una persona sin control, al contrario. Bueno, pero en cualquier caso no es un crimen limpio, a eso es a lo que me refiero, no es un hombre que hace una operación de cirugía, es una persona que extrae los órganos, efectivamente, incluso en el caso de Mary Kelly, pues hace una disposición prácticamente ritual, pero bueno, es el crimen de un hombre con un cuchillo que sabe dónde están los órganos, no de un médico que tiene un bisturía, eso es a lo que yo me refiero. No, sí, sí, así es. A ver, vasoyentes en el 7640, Carlos. Jorge desde Valencia nos pregunta, ¿qué posibilidad hay de que hubiera más de un asesino? En principio, a partir de obra selecta, nosotros y con el estudio de las cartas y aislando también los testimonios, es bastante factible el pensar que hubiera como mínimo dos o más personas actuando detrás, una especie de sociedad, no criminal. O las razones de los asesinatos también sería otro tema de conversación. Al menos sí que podría haber dos personas actuando. En varias ocasiones hay como mínimo dos personas que están juntas cerca de los crímenes o con algún vínculo entre sí. Las descripciones, de hecho, de los testimonios a lo largo de los cinco casos, permiten aislar dos tipologías, dos tipos de personas. Estaríamos entre una persona de un metro, bueno, de seis pies, un metro ochenta y tres de alto, un aspecto clerical, esto es referido en varios testimonios en crímenes diferentes, y otra persona más bajita, entre un metro setenta y seis, más delgada, en ocasiones corpulenta también es lo curioso, y con modos gentiles, caballerosos siempre. Es o bien cura o bien hombre elegante, un caballero. También soldado o marinero, son dos de las tipologías las que se han asociado. Entre treinta años uno y en torno a cuarenta el otro. Y Santi me decías antes que, bueno, que tenía refinadas costumbres por el detalle, por ejemplo, de las uvas, ¿no?, que era un artículo caro en aquel entonces, ¿no? Sí, se apuntó que efectivamente podía ser una, o debía ser una persona de posición social alta. Uno de los detalles era que efectivamente el encuentro de restos de racimos de uvas, que era un artículo en aquella época, en el Londres de aquella época, pues comparable al caviar actual. Era un artículo muy caro y solo disponible para muy pocas personas de clase social elevada. El famoso carruaje al que siempre se ha hecho referencia también indica que era alguien con acceso a tener su propio coche de caballos. Pero fíjate que a nuestros amigos quisiera preguntarles porque, claro, el número de posibles sospechosos que se han dado y lo variopinto de ellos ha sido tremendo. Desde lo que hemos tratado, pues hasta Lewis Carroll, el creador de Alice en el País de las Maravillas, fue en su momento también incluido en esta lista. El pintor Walter Seeker, que la escritora Patricia Conwell lo sacó a la palestra hace unos años. Ha habido multitud de James Maybrick, cuyos diarios todavía siguen causando controversia. Así que me gustaría poneros en un pequeño brete y que nos confesaréis cuál es la teoría que a vosotros más os llama la atención o le veis más posibilidades de ser cierta. De los 30 sospechosos, efectivamente, los más llamativos estarían... Bueno, Lewis Carroll es como el más divertido, junto con Walter Seeker, el pintor. James Maybrick es el que efectivamente podría crear más controversia. Podríamos empezar, si queréis, por Lewis Carroll o bueno, sí, por Lewis Carroll, se ha asociado a él por... En realidad por aquel... Es una información muy sencilla. Por un poema que escribió, en el cual supuestamente él se estaría autoinculpando por... Pero es un poema que vale mucho la pena leer, es bello, pero es un lenguaje que él inventa. Walter Seeker, el pintor. Efectivamente, nosotros en el libro precisamente publicamos una de las cartas que está alegadamente asociada a Walter Seeker, es una que comienza con un... Have you seen the devil? Has visto al diablo? Está puesto con un collage y debajo está escrito, si no, paga un penny que y entra y entonces también él está diciendo estoy esperando a la policía, etcétera. Esa es posiblemente de Walter Seeker, pero Patricia Conwell intentó probar la autoría de este pintor. Yo creo nosotros, en realidad, pensando esta figura, más bien nos da la sensación que era... Él tenía más bien ganas de remover el agua en ese sentido que no ser realmente el autor. Si tuviéramos que optar, hay varios candidatos que normalmente se comentan dentro de la riperología, por supuesto, Aaron Kosminski, Joseph Barnett. Oye, incluso nos preguntan en el 7640 si podría haber sido una mujer, antes lo hablaba como a micrófono cerrado con Paco, y creo que, bueno, por la manera de cómo estaban los cadáveres y demás, hubiera sido difícil, ¿no? O por lo menos tendría que haber sido una mujer con gran envergadura, ¿no? Sí, hubiese sido difícil, por el hecho, pues, de alguna forma, el hecho físico, ¿no? Se habló de Jill, Jill de Ripper, una enfermera, bueno, no, una enfermera no, perdón, una matrona, porque hay un... en el quinto crimen, en el de Mary Kelly, es vista ella con, supuestamente, las ropas que Mary Kelly llevaba la noche anterior, eso ya empezaba a hacer pensar en una mujer, y junto a eso, en el año 2006, me parece, fue encontrar una carta que tenía restos de ADN femenino, pero bueno, podría haber sido una carta escrita por una mujer, eso no probaría que fuera el autor. Paco, tú me decías que sería, en todo caso, el primer caso de la historia de una asesina en serie de estas características. De estas características, desde luego, hay que tener en cuenta que los hombres y las mujeres matan por igual, casi por igual, lo que pasa es que es verdad que el crimen de la mujer es mucho más refinado, mucho menos violento, y por supuesto, no se sabe, no se tiene conocimiento de una mujer que se haya dedicado a descuartizar, o a despedazar, o a hacer estas operaciones en mujeres, en las que se les extraen los órganos sexuales, se les cortan los pechos, en fin, es un ataque muy directo a la propia feminidad, y esto choca muy fuertemente con la mentalidad femenina, es decir, es mucho más fácil pensar que esta ira o que este tipo de actuación pues la cometa un hombre. Carlos. También nos preguntan por qué creéis que empezó a matar, qué obtenía con ello, y por qué dejó de hacerlo de repente. Bueno, en el libro hay varias, varias tesis sobre eso, porque lo que hemos intentado hacer es dejar que los personajes hablen y den cada policía o cada personaje que está implicado de su opinión, ¿no? Nosotros no hemos querido mojarnos mucho, sino dejarle al lector la oportunidad de, bueno, pensar por sí mismo y sacar su propia teoría, ¿no? Yo creo, a veces se ha, bueno, se ha comentado toda clase de razones, ¿no? Yo, por ejemplo, se suele comentar mucho, se suele fijar mucho, nos solemos fijar mucho en el detalle que todas ellas eran, bueno, ejercían la prostitución. Es un tipo de recurso económico este de la prostitución en ese momento y en esa época que es más bien un pluriempleo la gente, y en ese barrio en particular, o en esos barrios del East End, es necesario tener varios empleos, y más una mujer, el perfil de todas ellas es similar, eso el libro lo, el oyente, el lector lo puede comprobar, sus pasados son similares, tienen situaciones sociales similares y se dedican por necesidad a la prostitución. Es decir, no, esa atribución moral que a veces se le ha querido dar a Jack el destripador, el querer, el estar en contra de ese ejercicio, no. El satanismo también se ha comentado, la masonería. La razón, realmente, yo, o a veces, nos ha dado la sensación, a Gonzalo y a mí, que era, podía ser prácticamente una especie de juego. Desde luego, además, no hay que dejar de lado una explicación. Habría que preguntar si si estos crímenes hubieran ocurrido ahora, en la actualidad, la primera, yo creo que el primer móvil que se hubiera dado inmediatamente es el móvil sexual, porque estamos hablando de un descuartizamiento, estamos hablando de una extracción de órganos sexuales, lo que sucede es que, claro, estamos hablando de 1888, donde no existía o no se conocía esta tipología criminal y donde, además, hay otras razones oscuras que han sido investigadas, que han sido relacionadas con el caso y que parece que tienen cierta solvencia, con lo cual, pero bueno, en fin, yo no dejaría nunca en segundo plano también el móvil sexual. Oye, y por último, ¿fue un acierto de Jack o fue un desacierto de la policía? Es decir, ¿fue Jack más inteligente que la policía o la policía estuvo verdaderamente torpe para no poderlo encontrar nunca? Yo creo, ahora estamos Gonzalo y yo mirándonos, digamos, hablando... Bueno, la respuesta de Jack es que es un problema de la policía, ¿no? Hay esa carta donde... Sí, sí, él... respondiendo a la pregunta, quizá son... es que no lo sé. Sería... tal vez él tuvo un gran acierto, también hay momentos realmente en el caso, mirando las horas de los testigos, las horas de las llegadas y salidas necesarias de él, que simplemente tuvo suerte, o se evaporó, pero claro, evaporarse no, pero... sí, sí. Para vosotros, Paco, Santi, ¿cuál es vuestra opinión? Bueno, los amantes de la conspiración dirán que es que el asesino era un hombre muy protegido desde las altas esferas, ¿no? A mí me parece que la explicación es mucho más sencilla. Primero, las víctimas eran prostitutas, que eso, efectivamente, no desde el punto de vista, a lo mejor, de que él fuera a hacer una limpia, pero, sinceramente, los... Aún los americanos utilizan un término que es los less dead, que es la gente que no importa que sea asesinada, ¿no? Y en aquella época existía exactamente igual. Esta zona de Londres era donde vivía la gente marginada, por decirlo de alguna manera. Y eso también, hasta que estalló el escándalo, pues hizo que la policía fuera más lenta. Y luego los métodos que tenían, las posibilidades de investigación que tenían, estaban muy limitadas. Nunca se habían enfrentado a un asesino inteligente que retara directamente a la policía. Así que tenía todas las de ganar. Y la verdad es que lo único realmente anómalo en la historia de Jack el Destripador es que si algo hemos aprendido en los últimos 120 años sobre asesinos en serie es que no dejan de matar abruptamente. Es decir, en Jack el Destripador se ve perfectamente que se va gustando, se va cogiendo confianza, va creciendo la violencia y el salvajismo, porque es un proceso que se ha dado múltiples veces en la historia del asesinato en serie, pero hay un tema que es que el asesino en serie, básicamente, o es capturado o no para. Y realmente ese punto nos hace indicar o que le sucedió algo, es decir, falleció, tuvo un accidente, o bien fue detenido por otras causas, en cuyo caso nunca se sabría, o emigró. Con lo cual habría que estar atento a otros países, por ejemplo, Estados Unidos o el resto de Europa, donde hubiese habido en fechas posteriores algún crimen de esas características. Bueno, pues queda ahí la investigación todavía abierta y todavía podemos seguir hablando mucho más de Jack el Destripador. No obstante, si quieren conocer más, tienen esta obra selecta de Javier de Riese y Gonzalo Torné de la editorial Elipsis, que yo creo que es un buen punto de partida para conocer algo más. Gracias, amigos, que ha sido un placer. Y gracias también a Tony Suárez, el técnico de Radio Barcelona. Continuamos aquí en Milenio 3, cuando son las 2 y 32. Y ahora toca el turno a hablar de meteoritos, porque un estadounidense es denunciado en Argentina por el contrabando de los restos de un meteorito, se llama Michael Farmer, y bueno, tenemos a Fabio Junco, compañero de Radio Continental en Argentina. ¿Qué tal, Fabio, cómo estás? Muy bien, hola, muy bien, muchas gracias. Y también, bueno, sorprendidos por esto del meteorito durante bastante momento de abril, ¿verdad? Desde que el 6 de abril cayeron fragmentos muy pequeños de este gran meteorito que aparentemente se partió a muy alta altura. Y a partir de allí, bueno, las visitas que hubo en Argentina, dos semanas después, está confirmado por una denuncia que ha hecho una asociación de astronomía de la provincia de Entre Ríos, donde cayó este meteorito, que 15 días después llegó este norteamericano, Michael Farmer, a quien ahora lo acusan de contrabandista o de haber directamente robado trozos del meteorito y llevado afuera del país. Lo que sabe esta gente que ha presentado la denuncia a Interpol, junto con autoridades del gobierno de Entre Ríos y también del área de gobierno de la provincia, es que tanto esta persona, aparentemente, como otros coleccionistas, incluso japoneses y también norteamericanos, se habrían llevado fragmentos muy pequeños, ¿no?, del tamaño menor a un puño. Lo que no queda claro es en qué momento se retiró, pero sí se sabe que no está más en el país. Y después también lo que no queda claro es cómo es la modalidad de retirar estas piedras de la Argentina. Esto, para contarles, Alberto, ocurre en Argentina, en otros países latinoamericanos, asiduamente. Ocurre con otros rubros, digamos, como huevos de dinosaurio, restos de dinosaurio y también con meteoritos. Y este es un caso más. La denuncia está ahora ante Interpol. Michael Farmer llamó hace tres días a uno de los integrantes de esta asociación con quien yo hablé hace algunos minutos, este hombre se llama Mariano Peter, recibió un llamado telefónico de Michael Farmer que estaba enojado e indignado por estas acusaciones. Él afirma que solo fue a Argentina a visitar a los lugareños, que no se ha llevado nada. No obstante, es curioso, los integrantes de esta asociación de Entre Ríos dicen que lo han visto a Farmer, las fotos de él, con gente y lugareños, que puso en su sitio web y que luego de la denuncia ante Interpol fueron retiradas. En la legislación, ¿te has enterado un poco, Fabio, cómo está en Argentina? Porque, claro, son objetos caídos del cielo. En el fondo dices, bueno, ¿de quién son? Ahí estaría abierta la polémica, ¿no? Sí, en Argentina, como en otros países de Latinoamérica, hay unas primitivas leyes al respecto. En Entre Ríos, puntualmente, como en la provincia de Chaco, donde también han caído muchos meteoritos, hay una legislación, pero provincial, respecto del tratamiento de estos meteoritos. Es decir, se los considera de investigación y por eso interviene el Estado Nacional, o al menos el Estado Provincial en esta parte inicial. En la provincia de Entre Ríos hay una ley. Prohíbe el traslado fuera del país de estos restos. Y también pide que las asociaciones privadas, civiles, que están investigando esto, lleven a los museos esos fragmentos para su investigación. Lo que nos cuentan la Asociación Civil, la Asociación Entre Ríos de Astronomía, es que esto es muy burocrático, muy primitivo, y a veces pasan estas cosas. Es decir, hay una ley, pero no hay una fuerza de control. Y es lo que, de algún modo, se evidencia con esto, la visita de muchas personalidades o muchos cazameteoritos que llegan al país en aerolíneas comerciales y se van también. Y sorprendentemente, como es la denuncia puntual aquí, se habría llevado, Michael Farmer, casi seis kilos de fragmentos de meteoritos, lo cual es, fíjate que me han comentado que en uno de los sitios web presentaban, se estaban poniendo a la venta restos de este meteorito, fragmentos muy pequeños, a 25 dólares el gramo. Este es el famoso meteorito Verduk, ¿no? Es la zona donde cayó. Fabio, ¿sabemos en caso de que hubiera una condena qué tipo de pena se estaría enfrentando Michael Farmer? No, ninguna. Porque aquí lo que ha habido es una denuncia y un pedido de ubicación de Farmer. O sea, a Interpol se lanzó eso. No hay ningún juicio iniciado, ni mucho menos. Y menos se puede especular con una condena. Simplemente era una búsqueda de paradero y detención eventual. Pero esto ocurrió, se supone, unos días después de que Farmer se hubiera retirado de la Argentina. O sea que ya aquí no hay mucho más que hacer. Y no obstante, lo que se sabe es que cada vez que esto ocurre se hace la denuncia desde las áreas de gobierno provincial y nacional. Esto es recursos naturales o incluso Secretaría de Cultura, como pasó aquí ahora. Pero no va más allá. Más de una denuncia y una queja. Pero no se puede avanzar más allá desde lo penal. Pues nada, está claro que cuando hay alguna noticia relacionada con Argentina siempre tenemos a Fabio Junco al otro lado del teléfono. Gracias, amigo. Un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes. Un fuerte abrazo. Y bueno, lo que tiene que hacer un periodista enseguida es contrastar la información e interarse un poco del otro lado. Y qué mejor que contárnoslo José Vicente Casado, que es gran amigo del programa José Vicente. ¿Qué tal? Buenas madrugadas. Hola, buenas. Y que conoce la otra parte de la historia, porque él es amigo de Michael Farmer. De hecho, creo que dentro de un mes os marchéis juntos a buscar meteoritos, creo que a Suecia. En fin, cuéntanos tú la versión o lo que has podido charlar con Michael Farmer. Sí, bueno, he podido, he tenido gusto hablar con él varias veces sobre el tema. Y bueno, ciertamente, él ha tenido un problema grave porque, claro, le acusan de que él ha sacado seis kilos de meteoritos de Argentina. Entonces esto, claro, hay que puntualizarlo. Él lo que dijo, que estimaban que el número de kilos total caídos en este evento, en este meteorito que cayó el día 6 de abril, habían sido en torno a seis kilos, no que él hubiera encontrado seis kilos. Él había encontrado menos fragmentos, él encontró menos fragmentos, y bueno, claro, hay que ser un poco, un poco, no sé cómo decir, hay que ser un poco ingenuo para pensar que alguien como él no va a recoger un kilo aproximadamente que cogiera, no sé, y se lo llevara a Estados Unidos. Lo que, bueno, Mike me ha comentado es que realmente desde el Estado argentino se le está acusando sin tener ninguna prueba, ¿no? Entonces sabemos que hay que tener pruebas de que efectivamente esas piezas han salido de territorio argentino. Y esas pruebas es muy, muy difícil de obtener porque lo que Mike puso en su página web fueron los meteoritos cuando él estaba recogiéndolos en el campo. Es decir, una cosa es una foto en el campo con Mike enseñando allí los meteoritos y otra demostrar que efectivamente esos meteoritos están en Estados Unidos. En este momento se puede acusar, pero claro, como digo, hay que ser muy ingenuo para pensar que él no se los ha llevado, ¿no? Que los cogí y luego los dejó allí. Pero hay que tener la prueba, si no estamos acusando un poco por acusar, ¿no? Desde luego, José Vicente, pero yo sé que vosotros al cabo del año, bueno, estáis una élite de buscadores de meteoritos que hacéis diferentes viajes a distintas partes del mundo pues buscando esos restos de meteoritos caídos del cielo. Hasta ahora, como estaba la legislación, creo que en España incluso también va a cambiar la legislación respecto a la búsqueda de meteoritos. ¿Cómo está en estos momentos? ¿Cómo os podéis mover por el mundo? ¿Tenéis hasta ahora la ley a vuestro lado? Bueno, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo actúa de la misma manera. Mike es un cazador neto de meteoritos. Él lo que busca es las piezas y un beneficio económico rápidamente. Yo prefiero considerarme de las personas que le damos preferencia a la investigación científica antes que al dinero inmediato. Mucha gente puede pensar que se gana mucho, pero realmente no es así. Yo prefiero un poco la otra faceta. Pero es muy paradójico una cuestión. Yo siempre lo digo un poco en plan de broma. Países tan civilizados como algunos países africanos o toda Sudamérica que tiene legislaciones que prohíben la recogida de meteoritos y que salgan del país. Y países tan retrasados en su legislación y en su nivel cultural como Suecia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra permiten la búsqueda, la recogida y sacar del país esas piezas. Es decir, es muy curioso, ¿no? Que es paradójico que lugares donde la investigación científica es puntera se permita recoger, investigar y en otros países donde sabemos que, hombre, hay prioridades antes como comer, ¿no? pero donde la defensa del patrimonio está muy atrás en el nivel de preferencias prohíban totalmente la recuperación de estos fragmentos. Entonces es un poco paradójico. Lo que sí estamos de acuerdo, José Vicente, que se han hecho grandes fortunas vendiendo meteoritos. Bueno, realmente podemos decir que han sido cuatro las personas en el mundo que han ganado dinero y realmente sí es así. Y además le han dado preferencia al negocio que a la investigación científica. Pero luego también hay una cosa paradójica en los lugares donde se permite la búsqueda por decir así, amateur de meteoritos y que conste que no la defiendo. Es decir, sí que entiendo que los buscadores de meteoritos pueden cumplir una función recuperando piezas pero que no tienen que interferir en la investigación científica que esa es primordial. Pero sí que es curioso que donde se permite recoger meteoritos se encuentran muchísimos. Por ejemplo, el país del mundo donde más se encuentran es Estados Unidos. Otro país donde se encuentran muchos es en Rusia. Se encuentran en Canadá. Y lugares, por ejemplo, como Argentina donde es restrictivo este meteorito o el meteorito este de la colonia Verduc pues seguramente aparecerán muy pocos fragmentos. Si se permitiera la búsqueda controlada aparecerían cientos de kilos porque así me lo ha comentado Mike que hay cientos de kilos por allí en el campo y nadie los recoge. Entonces, la legislación está bien que proteja pero proteger sí pero hay que realizar los trabajos de búsqueda de protección del patrimonio antes. Es también curioso que solamente pues Estados como el argentino o puedo decir el propio Estado español solamente se han interesado por los meteoritos cuando terceras personas por ejemplo en el caso de España cuando han venido los alemanes han publicado en revistas científicas pues estos hallazgos y el resultado de sus investigaciones es entonces cuando el Estado español se interesa. Es cuando Mike Farmer saca las piezas en su página web cuando el Estado argentino se interesa. Hasta entonces no había ningún interés. Es decir, pues no es que haya protección lo que hay es un interés mediático más que un interés por proteger el patrimonio. José Vicente, buenas noches. Buenas noches. Soy Santiago Camacho. Encantado. Quería preguntarte desde el punto de vista del profano más absoluto a mí lo de encontrar un meteorito que es a fin de cuentas un guijarro no muy grande caído del cielo en un área de terreno inmensa se me antoja dificilísimo. ¿De qué técnicas? ¿De qué herramientas? ¿Puedes explicaros un poquito para profanos cómo lo hacéis? Bueno, pues es que vamos a ver cuando yo digo que le doy preferencia a la investigación científica se tiende que entender así. Pero también he dicho que el buscador de meteoritos cumple una función. Yo creo que realmente cumple una función porque encontrar meteoritos es algo extremadamente complejo. Por eso siempre digo que hay que entenderlo desde ese punto de vista. Un buscador de meteoritos lo que tiene es un ojo especial. Se buscan piedras un poco vamos a ver, un poco especiales pero muchas veces son con una apariencia casi normal. Mucha gente, estoy convencido que sale al campo a buscar en una zona donde ha caído algún meteorito y cogen todo menos el meteorito en sí, cogen todo tipo de piedras, escorias, metales y no encontrarían nada. Un experto en meteoritos lo que sabe es distinguir una serie de características. Por ejemplo, una caída reciente tiene un aspecto externo muy negruzco. Sin embargo, si tiene una pequeña zona de rotura vemos que tiene en su interior un tono grisáceo. También vemos que tiene como una superficie con una especie de nodulitos que llamamos cóndulos no siempre es así. Por ejemplo, el que cayó el año pasado aquí en Castilla-La Mancha era un meteorito muy especial que tuvimos hasta que aprender qué teníamos que buscar. Era una superficie negra extremadamente brillante mucho más de lo normal. Y lo que hacemos es caminar y caminar y reconocer las piedras reconocer y descartar las que no son. Cuando encontramos alguna eso ya es un gran éxito porque con su peso y su localización GPS marcamos unos mapas que nos ayudan a localizar el resto de piezas. Entonces, esto es muy curioso y sí que voy a contar una anécdota sobre este último meteorito. La gente de la Asociación Entererriana de Astronomía y algún experto argentino que fue a buscarlo llevaron imanes porque decían que con ello podían un poco diferenciarlo de las rocas que no son meteoritos. Los imanes no sirven para nada y la gente los que buscamos meteoritos de verdad pues no sé Mike Farmer o muchos otros que hay no somos los únicos jamás usamos un imán porque un meteorito recién caído como este guarda una información valiosísima en forma la orientación que tienen los minerales de hierro en el interior del meteorito nos aportan información científica valiosísima nos indica cómo se enfrió a qué velocidad se enfrió qué orientación tienen los átomos de hierro en el momento que los expertos argentinos los discriminan si eso no es meteorito poniendo un imán están destruyendo la información científica que es lo que vale de la pieza quiero decir en esto hay que ser muy fino y no puede haber en cada distrito en cada pequeña ciudad un experto en meteorito pues por eso normalmente los que tenemos un poco el ojo hecho por decirlo de alguna manera pues encontramos más yo voy a contar una anécdota porque estuvimos tuve la suerte de estar con José Vicente Casador pues grabando el reportaje para Cuarto Milenio sobre cazadores de meteoritos y pues grabando las escenas de televisión es cierto llevábamos dos meteoritos dos trocitos que él había encontrado y los depositábamos en el suelo pues para sacar las imágenes de televisión y yo era incapaz de encontrarlos él los dejaba en el suelo sabíamos dónde estaban y aún así casi era incapaz de encontrarlos entre la maleza para que se puedan hacer un poco nuestros oyentes la idea de lo difícil que es encontrar una piedra de estas características sí, sí la verdad es que es algo y además como digo cada uno cada caída es diferente porque hay mucha gente que dice ah no esto tenéis que tener una máquina que os dice dónde estamos porque realmente esa máquina nos ha inventado como mucho cuando un meteorito es totalmente metálico que son muy raros realmente son muy raros pues podría usar un poco un detector pues para localizar piezas enterradas pero desde luego lo que hay que hacer es simplemente a ojo usando las sombras usando la posición del sol pues también buscando como digo en zonas preferentes hay una forma hay algo hay algo característico de meteoritos como esta última caída la gente oye un gran estruendo en un área muy grande eso es que una gran roca se rompe a varios kilómetros de altura sobre la superficie y se distribuye de una manera especial característica de los meteoritos conociendo un poco la velocidad inicial y una serie de factores pues si encontramos la primera pieza encontrando una a partir de ahí podemos marcando en unos mapas el peso y la posición GPS de la pieza podemos intuir dónde están las demás cuando ya encuentras tres o cuatro encontrar casi el 80% de las piezas es relativamente fácil pues para gente para gente experta o sea se usan pero bueno es simplemente nada un GPS para colocar la posición y unos mapas no es una cosa y eso sí tiempo y mucho tiempo porque sí que puedo decir que pues bueno pues a veces como en el caso del meteorito de Palencia que ha ido hace cuatro años aquí muy cerca de mi ciudad pues habré podido estar del entorno de las 45 veces ahí en el campo 45 días trabajando arriba y abajo recorriendo zonas y pues nada he recogido cinco fragmentos minúsculos o sea que quiero decir que es mucho más difícil que buscar setas o como decía aquel del chiste Rolex de oro allí entre las setas José Vicente otra curiosidad de Profano se ha hablado mucho sobre el precio que alcanzan estas piezas en el mercado si alcanzan este precio es porque los paga alguien ¿quién compra esos meteoritos? bueno ahí está la otra parte también de la historia vamos a ver ¿quién puede estar interesado en pagar como en este caso que dicen 25 dólares el gramo esto siempre son yo creo que son extrapolaciones un poco un poco exageradas porque una caída como esta se suele pagar aproximadamente entre 2 dólares 3 dólares el gramo nunca más lo que pasa que siempre se saca la parte como no si vale 25 el gramo tiene que ser mejor ¿quién paga esto? vamos a ver cuando estas piezas las recogen cazameteoritos seguimos hablando de Mike Farmer pero bueno que no lo hace solo él le han sacado a él pero allí han ido más de 20 buscadores de meteoritos de todo el mundo o sea que quiero decir se está hablando de él pero no es él el único entonces ¿quién puede estar interesado en tener una piedra negra de esas características? cuando cae un meteorito como este estos buscadores de meteoritos van recogen las piezas en determinadas condiciones y las venden a instituciones científicas pues de Estados Unidos de Suiza de Italia de Japón de muchos lugares donde quieran estas piezas para hacer analíticas analíticas especiales que se pueden hacer exclusivamente sobre piezas recién caídas es decir son instituciones científicas que pagan a lo mejor pues 100 dólares porque no necesitan piezas grandes pagan 100 dólares pagan 200 dólares y tienen un material a lo mejor para hacer una tesis doctoral o para hacer investigaciones de altísimo valor vale de hecho más el análisis un análisis completo de un meteorito puede valer en el entorno a los 5 o 6 mil dólares y la pieza en sí puede valer 100 o 200 dólares además a estas instituciones científicas les interesa más comprarlo a un cazameteoritos que lo acaba de recoger y en las condiciones que ellos saben que son idóneas que no estar esperando del gobierno argentino para dentro de 3 o 4 años que les ceda una pieza para su análisis y además fíjate que es la manera más directa de traer material de fuera de nuestra galaxia si no habría que mandar lo mismo pues una sonda eso sí que es caro o sea que de repente recibir como una especie de librito que nos cae desde el cielo con información la verdad es que claro tiene su precio esto lo comentaba yo cuando me decían ¿y cómo es que vale tanto? digo yo no, ¿cómo es que es tan barato? y vuelvo de nuevo al meteorito por ejemplo de Toledo cayó además bueno cayó el 10 de mayo va a hacer justo ahora un año y cayó en los campos de Toledo uno iba y podía encontrar fragmentos del asteroide Vesta el asteroide Vesta es el tercer asteroide más grande del cinturón de asteroides pero es que resulta que aquellos mismos días la NASA había lanzado una nave una sonda la sonda Dawn que va a ir hasta Vesta tardará unos años en llegar y va a mandar unos análisis de allí alguien sabe alguien se puede imaginar el porrón de millones de dólares que vale enviar la sonda para hacer esta analítica y para hacer estas investigaciones y aquí tenemos las piedras gratis por decirlo de alguna manera tiradas en el campo solo hay pues que ir y recogerla el trabajo de campo que eso bueno pues no vale nada vale cientos de euros no vale millones de dólares entonces claro es tener un material valiosísimo que nos cuenta el origen del sistema solar su formación de una forma prácticamente gratuita está ahí eso sí es muy importante cogerlo inmediatamente porque por las lluvias la contaminación con el el resto de rocas y el suelo de la tierra el barro pues entonces esto hace que que vaya perdiendo información gradualmente a medida que va pasando el tiempo por eso es muy importante cogerlo cuanto antes que tenga la menor contaminación con el material terrestre posible ¿no? y claro el cúmulo de datos que nos aporta es inmenso y sobre todo ser un gran experto como lo es José Vicente Casado gracias amigo que sé que mañana tienes que estar ahí prontito otra vez en la faena con alguna exposición estarás ¿no? como siempre hay liado sí andamos hablando que estoy bueno estoy trabajando con una exposición aquí de paleontología y bueno pues siempre ilusionado con este mundo de la ciencia pues nada un fuerte abrazo buena madrugada un abrazo hasta luego adiós ya nos conocemos ¿no? el calero y yo ya tenía preparada esta sintonía que sabe que a mí me gusta mucho bueno Carlos Largo que vamos haciendo ahí resumen de todo lo que han ido contando nuestros oyentes en el 7640 tenemos desde lo de Nueva York tenemos de Jack el destipador tenemos bueno cuéntanos hay de todo nos llegan mensajes también respecto a la noticia con la que comenzábamos el programa esa noticia de los tres bebés congelados en Alemania nos dice Pepa que como madre no entiende cómo se quita la vida al que has llevado nueve meses en el vientre Tacho desde Tenerife también nos habla de Nueva York dice que estuvo allí en la zona cero y se le pusieron los pelos como escarpias yo creo que sí que cualquier persona que pueda visitar Nueva York y que se dé una vuelta por allí todavía es tan estremecedor lo que uno puede vivir las sensaciones como uno que va a lo mejor alegre con su pareja o con sus amigos paseando por la ciudad llega a la zona y se impregna de ese como de ese sentimiento que tiene todo el mundo de tristeza y luego algo que no hemos comentado con Iker pero que se dará cuenta cuando vaya a visitarlo como todavía hay gente que vende pequeños tienen pequeños álbumes en los que te venden fotografías de cómo estaba la zona con las torres gemelas pero no solo eso sino de la desgracia de gente que ha sacado fotos ese mismo día de bueno pues la verdad que todo lo que ocurrió en aquel 11 de septiembre impresiona muchísimo verlo José Luis también nos escribía al correo electrónico a milenio3 arroba cadenaser.com y nos decía hola milenarios mi teoría es que hubo que matar tuvo que matar para cubrirse de algún tipo de chantaje se refiere a Jack el destripador y mató a dos más para despistar si no porque dejó de matar así por la vida al arte también nos ¿qué le podríamos decir? bueno efectivamente entre las tesis que antes se ha manejado muy bien Santiago está también que tuviera algún tipo de misión bien cubrir este secreto tremendo de la casa real o una misión propia que nunca sabremos quizá Silvia también nos comentaba pienso que el destripador dejó de matar al morir y que era un hombre solo mañana tengo un examen y vosotros me dais tranquilidad muchas gracias también que tengas suerte y que lo apruebes también nos preguntaban por el nombre de Jack ¿quién puso este nombre a este asesino? bueno parece que él mismo se firmó como Jack en alguna de las cartas y después la misma prensa le bautizó como Jack el destripador y en una de sus cartas más célebres él se despedía diciendo sinceramente suyo Jack el destripador y decía no tengan ningún miedo en llamarme por este nombre comercial también nos pregunta ¿dónde se producían los asesinatos? ¿en lugares públicos o privados? bueno parece ser que todos los asesinatos fueron cometidos al aire libre excepto el último de Mary Kelly que fue cometido en su propia habitación aunque sobre esto también hay varias tesis una de las que se ha comentado hoy en el programa es que los cabeles pudieron ser movidos porque no se encontraron restos de sangre suficientes como para pensar que esa carnicería se había producido en plena calle pues la semana que viene ya tendremos a Iker Jiménez con todos nosotros a Carmen Porter contando esos misterios que se hayan encontrado cara a cara en Nueva York y nada nosotros nos vamos a ir marchando porque ya son unas cuantas horitas de radio y las que nos quedan que mañana volvemos aquí algunos a trabajar por la mañana y siempre con esta música positiva con la que nos despedíamos siempre en Milenio 3 y que yo creo que por ejemplo para esa persona que está estudiando o para todos aquellos que estén ahora conectados al ordenador con un montón de cosas que hacer pues yo creo que les va a dar ese buen rollo que nos ofrece siempre esta canción lo dicho unos segundos los servicios informativos Santiago Camacho que ha sido un placer como siempre compartir micrófono contigo que lo hacemos muy de vez en cuando nada más si a ver si nos lo digamos más a ver si nos lo digamos más a Francisco Pérez Caballero que le escucho más y comparto más micrófono con él pero bueno que también ha sido un placer afortunadamente muchas gracias gracias por tu ayuda con el jacket de estripador si no no hubiéramos sido capaces casi de poderlo llevar a cabo porque te conoces y mucho el personaje muchas gracias Carlos Largo que ha sido un placer como siempre gracias por todo a Noel Calero por su mano de madera y a todos los que nos han seguido gracias por todos los mensajes por vuestro apoyo y nada nos escuchamos aquí en cualquier otro momento que ha sido un placer adiós